Bienvenidos todos a Minecraft En la parte anterior Dije que iba a seguir haciendo mi casa Pero tengo muchas ganas de grabar Porque hace mucho que no grabo Y porque ya no se que he jugado a jugar Tengo que descargarme juegos Grosos para hacerles guias Por ejemplo me voy a descargar el Resident Evil Y con una cámara de verdad No con un celular voy a grabar Si con una cámara de verdad Me escucharon bien Una cámara de verdad Oh que le pasaba al guacho Si pero hay veces que me canso de grabar Y al día siguiente empiezo a grabar Y sigo y después dejo de grabar Y sigo Después no, esto lo refuerzo para que no entren los zombies Bueno si después voy a poner las vallas La puertita para vallas y todas esas cosas Pero si me van a cagar las arañitas Las malditas arañas esas Que van por las Que se suben Y Se meten por el techo Así que un consejito Bueno lo puse rapidísimo Si hay una araña Tapen Traten de tapar todo rápido Bien y se me está haciendo de noche Y en el jueguito no se ve nada Se ven los vidrios nomás Espera Tengo que ver el brillo Si está al máximo Touchscreen mod No No es en gráfica ¿Por qué se escucha tan? Brillo brillante Pareciera que estuviera el brillo Bajo bajo Estamos reforzando nuestra casa Esta es la versión 1.6.4 No 1.4.6 No 1.4.6 creo Bueno no se ya me voy a fijar Se me acabo el vidrio Estamos aquí Como en mi inventario Yo voy a tener vidrio en mis manos Si Si Los bichitos de minecraft Parece que son unos demonios Los demonios más feos del mundo Y esto ¿Por qué lo puse así? Se veía horrible Y si Uno de estos vidrios Los voy a tener que sacar Si Siempre me olvido Dejar el espacio Para la puerta Así que Chicos Eso me pasó muy seguido Que me olvido Las Cosas Porque Siempre pone uno de más Nunca pone uno de menos De menos Vamos a hacer nuestra Entradita por acá Así que voy a Dejar un espacio Si Voy a subir uno De Batman Begins Y si no lo subo Comentenme Díganme Eh no subiste Batman Begins Yo lo voy a subir Esperen Porque Lo grabé con Con una cámara De verdad Y Esto se ve horrible Y esa cámara Se demora mucho en subir Y ahí atrás vi algo corriendo Y cuando se demora en subir Voy a decir Oh con esto no subo O más Por eso a mí Cuando me dieron el celular Empecé a grabar Con el celular Si no No estaría No se subirían tan rapidito Mis videitos Mis videillos Si ojalá no aparezca Un esqueleto ahora Ahora con la vida social De Minecraft Minecraft es como El jueguito El juego Que gana Por un millón de veces Al mejor jueguito De supervivencia A no ser que sea Resident Evil Esto es supervivencia Y salen unos bichos Que en otros juegos No tienen ni nombre Por ejemplo En este hay un bicho Que se llama Creeper Que explota Si se hacen su casa De madera Traten de no poner O sea Traten de hacer Un hoyo Y poner Una Lava alrededor Porque se les va a prender Todo Todo Se me volvió a acabar Washi Pero que onda Con esto Bien Ahí está Falta la de acá No Estoy desperdiciando Vídeo eso Fuck No Rompí el otro Y era este Si Esto me va a pasar Muy seguido Porque es netbook Y estoy Acostumbrado A la A la play O si no A la A la compu Verdadera Pero las netbooks Son mejores Si tenés Una recomendación Si tienen netbook Propia Descarguense Todos los juegos Del mundo Si tienen Down to Laura Bastante Altita La casa Si Lo voy a hacer De tres pisos Y voy a hacer Una montaña rosa Como la que hice En mi otro Mundito Y hacer Un buen Pues acá Es ahí Ponemos cuatro Cuatro Digo tres Cinco Y seguimos poniendo Esto Voy a dejar dos espacios Que voy a hacer Mi Ya se me prendió El foco Ya se me prendió El foco Me Fuck Vamos Vamos No queda Tanto No te canse De trabajar Si alguien Come Mientras me Ve a trabajar Saben como Elimino Su comentario Si se Que no se Mucho De youtube No se Como Bardock One O como De Juegos 230 Si Esta la La casa La casa Más Extraña De la Vida Loca Vive La Vida Loca Che Le Che Mirada Vive La Vida Loca Vive La Vida Loca Bastante Ancha La Casa Si Que puse Madera Mucha Madera De sobra Pero dale Wachi Que onda Con vos Voy a hacer También Una Granjita Quiero Hacerme Una Granja Quiero Cosechar Y Tener Carne Era el 6 Me Equivoqué De botón Quiero Tener Mucha Carnecita Entonces A veces Cuando Me falte Comida Voy a Ir a Matar Animales Aunque Creo Que Ya Tengo El Trigo Para Traer A Los Animales Si Creo Que Ya Tengo El Trigo Para Los Animales Creo Que Ya Está Desbloqueado Porque Mi Hermana No Sabe Si Le Vino Con El Jueguito Ese Coso Espera Ahí Ese Coso Que Está Ahí Al Lado Este Coso Que Está Al Lado No Se Si Le Vino Con El Juego Eso Lo Que Yo No Se Escuche Una Araña Si Puede Que Se Haciendo De Día Yo No Me Do Ni Cuenta Allá Arriba Dejo Un Espacio Para Poner Una Tablita Y Pongo Una Torchita Para Que No Se Veo Pajo Vení Llevate Unas Cosas A la Pieza Ahí Voy Pero Si Para Atrás Loco Bueno Ahora Espera Un Hoy Bueno También Si Si Paso Pato S O Si 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 Di sí 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 a Ahí está, listo, vamos a ir por acá, murcielaguitos aquí, son murciélaguitos de papel, por deno todo, tengo ganas, donde está la cajita, por deno todo, bueno, seguimos con minecraft, y me llamó mi mamá, porque habían varias cosas mías en el comedor, y se enojó y me dijo, llévate esto de acá, llévatelo a tu pieza, y si alguna vez han escuchado la voz de mi mamá, no habla así, pero ya van a escuchar la voz cuando griten, o sea, cuando yo estoy grabando y empiezo a gritar, porque me grita, no me gusta, a todo el mundo creo que no le guste, pero no importa, bueno, hay que ser sinceros, hay que ser como el de Walking Dead, y si me quedé sin madera, y de inventario, dame, necesito uno solo, papá, uno solo, y si, agarré dos, ser mandado, uno solillo, papi, ahí está, bien, pongo mi hachita de oro, y empezamos a sacar, porque saqué eso, encima saqué dos, bien, este es el modelo de mi gran horrenda casa, no sé si a ustedes les parece fea, comentenme en los comentarios si les parece que es horrienda la casa, aunque me pidan Minecraft, hay veces que yo no pueda subir, a veces no voy a subir, si, si, porque, hay veces que me voy a, una vez me fui a la casa y me voy a ir y digo, no, pero si yo justo iba a subir un video, y me fui igual, me llevaron de los pelos, bueno, y con Minecraft, no sé si suba en este mismo mundo, porque, no sé, esta hacha, iba a decir, esta hacha, esta computadora es de mi hermana, bueno, no computadora, es netbook, ah, no, mirá, rompí una, yo pensé que había rompido más, bueno, es de mi hermana, y si, y, fuck, the people touch, bien, voy a terminar de romper el hach, chao, esta, ahí, se me rompió la chita, pongo uno, ponemos la tierrita acá, y listo, y ahí está nuestra hermosa casa con, piso de pasto, que no importa, y ahora ponemos mi inventario, vamos a buscar, acá está, escotilla para, para el techo, y con esto, espera, necesito, una, acá, tiene que ser, bien, entonces pongo seis, vamos a, una acá, una acá, una acá, una acá, y llevo seis, una acá, una acá, y acá, y acá, y acá, bien, tengo mis antorchas de redstone, necesito mi palanquita, puse las antorchitas de redstone, también mi antorcha de redstone, mi nado de redstone, antorcha de redstone, setenta y cinco, y esta es la setenta y seis, tengo calabaza, necesito muchas vallas, muchas vallas, un cofre, lo más usable en minecraft, me da sesenta y cuatro, y ya hace falta un horno, una mesa de trabajo, para qué, y un horno también, para qué, bueno, lo voy a poner para decorar mi casita, y acá hay un bloque de llamanter, loza de ladrillo, ¿de dónde saca el ladrillo TNT? Fuck, y esto fue, bien, necesito la puerta, ¿dónde está la puerta? acá está la puerta, puerta de hierro, llevo un cartel, mi carrito, mi lechita, no sé si tiene azúcar, bola de nieve, tiene azúcar, ¿qué es esto? wow, guiso de hongo, qué feo, ¿qué es esto? una brújula, caña de pescar, si me diera a pescar pescados, se escuchó medio raro eso, una, ¡eh! mirá, una galleta, ¿y qué iba a buscar? las escaleras, ya las busqué, tengo las escaleras, pero algo iba a buscar, y no me acuerdo qué es lo que es, bien, quizá redstone, necesito más vidrio, más madera de roble, mucha maderita de roble, ya tengo el inventario lleno, ¿por qué? y ya está, listo, entonces, sacamos mi inventario, empezamos a poner acá las escaleras, me da 64, todas las escaleras del mundo, pero esto, acá no va, porque acá tengo que poner las escotillas, ahí están mis escotillas, en el número 3, entonces empezamos a poner las escotillas, acá, una ahí, y una acá, siempre pongo cuatro, porque si no, mi Minecraft no pasa, y siempre abro todas, porque si no, mi Minecraft no, no entra, entonces, vamos a subir, y por qué no sube, por qué no subís, malito Minecraft, esto está mal puesto, esto está mal puesto, ¿qué anda? ¿qué anda? ¿qué anda? ¿qué anda? ¿te puedo decir qué anda? si, ya me di cuenta, no me hables, esto es mala, apu, te puedo por favor, no tienes nada, bueno, así dije, cuando termine este video, lo voy a sacar, ahí estamos, y esto lo puse acá al pedo, si no va, si, me van a ver haciendo esto, que ponga cosas, que ahí no van, y me voy a poner, mis cosas de diamante, mi H de diamante, mi espada, mi espadia, oh, bueno, puse las de oro, dos espadas, dos espadas de oro, puse, y no, y son dos espadas de oro, y si, las espadas de oro, se, gastan más rapidín, rapidón, pero, voy a poner, mi cofre ahora, ahora, no me equivoqué, voy a poner la escondilla, en el inventario, vamos a poner nuestro, cofre, por aquí, ahí está, y vamos a guardar, varias porquerías, como la, bastante madera de roble, que he puesto, voy a guardar, una espada, una espada, mi vidrio, mi vida energizada, porque todavía no voy a hacer, mi cañita de pescar, porque no se exclique la caña de pescar, necesito el azúcar, leche, mi cartel, mi cartel, mi, esto, vamos a guardar, mucha madera, mi otro, direcito, una de, una de estos, no, pero si tengo una banda de madera, mis palancas, no, porque tengo que poner la puertita, mi antorchita, redstone, para que no las, para que no las, perderlas, mis cofres, un cofre guardado en un cofre, si, que raro, mis semillitas para cosechar, y ya estamos, vamos a hacer mi puertita, donde dije que iba a ser mi puertita, acá, dije que iba a ser mi puertita, no, acá no era, donde iba a ser mi puertita, acá iba a ser mi puertita, si, a ver, voy a sacar un vidrio y losa, dame esto, a ver, no, ese se ve muy feo, voy a poner en la parte de arriba, que iba a buscar, la losa, losa del ladrillo, ahí, entonces hacemos así, la puertita va a estar acá, pero tengo que sacar este vidrio, y por la puerta que está en el número 5, ponemos la puerta, ponemos la número 8, ponemos la palanca, y ahí, le dan click derecho a la palanca, y se va a abrir la puerta, pero yo lo voy a cerrar, porque tengo que ir a la parte de arriba, y esto no lo saqué, y no me puse nada de TNT, bueno, porque TNT, si, en esto me contaron que podré sacar el cactus, cactus, y yo no me había dado cuenta que podía sacar un cactus, ahí tengo dos hachas, con eso va a ser suficiente, tengo un hacha en la número 5, si, vieron, si recalculador, aunque para la escuela no, si, ya empecé la escuela, así que, no voy a subirla cada vez en tanto, voy a poner el número 4, pongo esto, y algo tengo que guardar, voy a guardar mi losa de ladrillo, y acá hay dos cositos, no está mi cofre, porque está tan lejos mi cofre, si me hace de noche, no quiero, voy a guardar mi losa de ladrillo, mi tierra, no, porque si la pierdo a mí, no me importa nada, y voy a poner el hornito, la crafting, necesito las escotillas, en lugar de la hacha, y estamos para cerrar esto, y listo, vamos a continuar haciendo esto, necesito el número, creo que, número 6, si, número 6, ponemos la escotilla acá, ajá, ahí tiene que ser, si, entonces, ponemos el número 9, tengo 8 tablones, de madera de roble, siempre saco de roble, nunca del otro, y si, pose uno de más, así que me pongo el número 5, sacamos esto, y eso lo saqué, al pedo, ponemos la número 9, 9.949, brava, 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 ahí está, si, se está haciendo de noche, pero yo voy a hacer mi casita igual, a no ser que me maten, y me hagan pelota, y si, necesito mi cama, para saltarme la noche, y ahí no puedo poner nada, vamos a cerrar esto, si, esto lo tengo que cerrar, voy a poner, mi camita acá, y después la voy a sacar, porque voy a hacer, arriba mi cuarto, mi camita, donde está mi camita, mi camita, encontré mi cama, entonces ponemos nuestra camita acá, y vamos a dormir, y ella vio, vio, vi algo moverse, pero no le voy a dar, bola, y ahí está, a ver si, aprieto el F1, saco las cosas que tengo en la mano, pero ahí se ven, y, vamos a la parte de arriba, ahí está, vamos, vamos a dar espacio, y ahí hay muchas vacas, veo mucho cuero, entonces, apretamos, creo que es el número 4, si, es el número 4, y vamos a seguir haciendo nuestra fea casa, ya les dije, comentenme, si les parece feita la casa, y de ahí, no, es de 4, y puse de 3, 4 torres, que sería, tan, 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 y está, entonces, mi equipo era el número 5, y sacamos esto, ese no, ese no, y ya estamos, para continuar, con nuestra fea casa, ya, ya no voy a repetir lo que les dije, hace, creo que, 20 segundos, hace 30, hace 20 minutos, les dije, y me caí, y eso, porque está ahí, no debería estar ahí, así que lo vamos a sacar, vamos a entrar a nuestra bella casa, acá no puse, losa de ladrillo, y mi cofre, allá, en la, en cualquier lado, tengo que poner mi losita de ladrillo, y losa de ladrillo, y muchísimas gracias. hay que ver,